Música Ayer a las 5.35 minutos, entonces yo salí de trabajo, cuando yo salí de trabajo yo siempre da la vuelta a la finca, entonces cuando yo voy a dar la vuelta a la finca y yo comencé andando, cuando yo llegué, yo me sentí una gente jalando, pero no fui yo, no fue otra gente, déjame chequearla, entonces yo voy a bajar una subbajadita, cuando yo voy a bajar y me revalé, me caí, entonces cuando la mano me caí, encima un palito, se me rompió el palito, la persona me abajé, cuando yo me cansaba ahí, fue el chichi, robando cacao. ¿Tú lo lograste identificar a esa persona? Sí ¿Cómo se llama? La gente se veía, fue Bota Blanca, alias chichi, plácido ¿De dónde es? De La Guasuma, atrás mismo a la finca, la misma vecina de la finca ¿Y qué tan frecuentes son los robos? Ay, ese hombre no deja la finca tranquilo, robando cacao todo el tiempo, todo el tiempo, hay un lado de la finca, yo no tomaba ni una zoica, ni una zoica yo no llegué a tomar ese lado ¿Por qué? Fue la culpa de chichi, porque chichi no fue allá ni una mazoica ¿Cómo que se llama? Entonces la gente está diciendo chichi, la Bota Blanca, entonces el nombre de Plácido de Maitines, Maitines ¿Me entendiste? Yo tengo la foto ahí, el lado donde yo, el lado donde yo, yo no puedo, vea como que hizo la finca, vea, melo ahí, andé se cruzó en la finca, rompió la alambre, rompiendo malla, para que se mete a la finca, vea, varias veces nosotros allá él se mandó, entonces yo expliqué al patrón, el patrón pagó a una gente, para que él le da la vuelta a la finca, el hombre de hace como dos a tres semanas, el hombre lo topó con él tres veces en la finca, robando, ¿me entendiste? Robando